2 en 3 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 El objetivo bravo está en la ciudad Escuchad Ya tenemos el control del objetivo bravo Estoy contigo Masu Hay uno aquí en cocina No las 3 panteras no tío Ahora van a ir a B Vamos a ganar ya tío Ya tenemos el control del objetivo Charlie Dejarla a B Dejarla a B Y a mi que tío ¡Ponidita! 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 ¡Estáis todos en nada! Acabamos de perder el objetivo bravo Que a ver nos cogen C Están disparando Están disparando Ok ¡Están disparando! ¡Hay otro más! ¡Por qué Dios! ¡Hemos neutralizado el objetivo Charlie! ¡Aquí, eh! ¡Oye, goía! ¡Baseo! No tenemos el control del objetivo Charlie Haz la B Haz la B, yo me quedo aquí solamente con los que venga en DC solamente yo Sí, muerto, muerto queda otro Bueno, bueno, bueno Te escucho fingido gente Sí, 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 que he sido yo, he sido yo En celda tengo uno Me matan 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 Estamos ganando Sí, 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 sí Aguantamos Oh Queda uno Madre que ven aquí Cuidado en A por piquitos Es buena No nada salve a todo el equipo Acabamos de neutralizar en Objetivo Bravo No, 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 ya le he matado Me matan Me matan Me matan Me mató una Ya le he matado Me matan Me matan Me matan Me matan ¿Y por qué le mandan a otra fuerte? ¿Cómo estás? Claro ¿Dónde estaba el hijo de puta? Ese es Cheto tío El policía Por detrás En Cocina tío A pasillo en Cocina Hemos perdido el objetivo alfa El objetivo es bravo, ya hay Buenísimo, mate